¿Y qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es DMC, Devil May Cry. Y vamos con la siguiente misión, que es en el punto de mira. ¿Sí es esta? Ah, ahora estoy dudando. Sí, yo creo que sí. Vale, tenemos un punto para gastar en la tienda. Vamos a gastarlo en un plis. Y vamos a gastarlo... ¿Qué es esto de playoff? No, payoff. Ah, interesante. Vamos a poner payoff. Venga, a cascarla y ya está. Listos. Vale, pues comencemos misión. Así de wise. Vale. Virility. Pues qué bien. Te están siguiendo la pista, Dante. Así que ten cuidado. Mundus no sabe que yo existo, así que estaré escondido hasta que podamos atacar. Bueno, esto ya empieza a tener un toquecillo más barroco, así, parecido al rollo de... De los Devil May Cry antiguos. Caguen. ¿Ves? Ya lo has liado. Todo el ojete. Venga. Esta es la pantalla de la demo. Vale. Vale, ahora tengo que destruir las cámaras, que esto es una pesadilla. ¿Qué cámara te ha visto? Debes de estar buscándote. El rollo este de que se destrozan las cosas en verdad está chulo. La verdad es que de momento no tengo quejas con el juego. O sea, es un reboot, sí. Pero no me está disgustando para nada, ¿eh? O sea, tiene buena pinta. En cuanto a historia, está bien. A ver. Todo el rollo de que la madre sea un ángel se lo han sacado de la manga. Porque en los Devil May Cry anteriores el padre era un demonio, pero la madre no tenía ninguna característica... Bueno, no sé. No me acuerdo si tenía alguna característica en concreto, pero un ángel no era. Ya os lo digo. ¡Venga! No me des, cabrón. Te veo. ¡No! Me han dado. ¡Jua, DS! Baja a DS y te pegas, tío. ¡No! ¡Savage! ¡Oh, oh, oh, oh! Rompe furia. De ataque, perforación, cargadora, mantén presionado. Vale. Pero no lo tengo este ataque, ¿no? No, no. No. ¡Uh! Venga, para arriba. Perfecto. ¿Alguno más? No. Vale. Arriba. Esto por aquí. Y ahora... Para arriba. Vale. ¡Eh! No, no. ¿Puedo? Pero en cambio... No, no puedo hacerle nada. Bueno, pues nada. No, me he pasado. Mierda. Voy a subir ahí y os voy a partir en dos. Ajá. ¿Os voy o te voy? Porque es solo una, pero bueno. Tu bola. ¡Eh! Venga. Liberando al más en pena aquí... A lo loco. ¡Vaix! ¡Arriba! 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 Vale. Ahora... Ven aquí, ojete. ¡Uma! A cascarla. Pues venga. Sigamos. ¡Uh! La diferencia también entre este y, por ejemplo, el primero. El primer Devil May Cry. Es que el primer Devil May Cry era bastante más tipo cajón de arena, ¿no? Tenías un mapa entero. Y te ibas moviendo. A ver, siempre se iban abriendo y cerrando zonas nuevas. Pero era como más... Tipo sandbox, ¿no? En cambio, este son pantallas. Este, el cuatro... El tres también era más tipo pantallas. Eh... ¿Y el dos? El dos no me acuerdo. No me acuerdo si era... Creo que también era más tipo pantallas. Venga. ¿Qué coño es esto? Vale. ¡Ah! ¡Una mejora! Bien. Eh... Cuando dice chicas se refiere a las espadas. Las espadas, Ivory en... ¿Cómo se llama? Irony... No, Ivory en... ¿En Ivony? No sé. Algo así. Bueno, en español es ébano y marfil. Ébano la negra y marfil la blanca, evidentemente. ¡No! ¡No! Niño malo. ¡Hombre, no! Esto es lo que quería hacer yo. Arriba. Eh, no se ha caído. Ah, porque se ha muerto. Mativa siempre. No, no. No. Ven aquí. No, he ido yo a fiel. Es que me lío con estas cosas. Y... A ti no te puedo... Joder, tío. ¿Cómo llego hasta esos? No tengo ni puta idea aún de cómo se llega hasta esos. ¡Oh! Vale, tengo que subir ahí. Ah, y puedo gastar el punto. La mejora. Vamos a ello. Eh... Ivony en Ivory. ¿Qué es eso? Ébano y marfil. Ébano es la negra, marfil la blanca. Como ya os he dicho antes. Evasión angelical, evasión demoníaca. Apatada, asalto. Voy a subir el trillón de pulzadas. Lo bueno es que te puedes desactivar puntos. Eso está súper bien. A puntos que has gastado te los puedes quitar. Eso está muy bien porque si hay alguna habilidad que no te convence, pues la cambias y listos. Vale. Vamos para arriba. Que aquí seguro que hay algo. Y a ti no... No, no, no. ¡Uh! ¿Qué no las peta con la pistola, tío? Esto me mosquea. Esto es solo pasta, eh. No, no tiene más. En cambio esto... ¿Es una llave de oro? ¡Wow! Toma ya. Llave de oro. ¡Hugón! Soy un bailongo. Esta es la habilidad nueva. Mola bastante, por cierto. Vale. Pues... A ver qué dice usted, señorita. ¡Hugón! 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 Vale, se va a romper el suelo y voy a tener que ir por la izquierda, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hugón! ¡Mierda! La ciudad me está puteando, ¿eh? Me está troleando a saco. ¡Hugazos! ¡Dante! Vale. Estos enemigos son nuevos. Son como los del escudo, pero en azul y sin escudo. Caballero de hielo. Mola. ¡Eh, de puta! Vale, le tengo que dar con esta, ¿no? Por lo que veo. Sí, ¿eh? Solo le puedo dar con la angelical. Las otras no le hago nada. ¿Veis? Repele. Bueno, está bien saberlo. Lo he helado. Ah, no. Se ha helado él para que no le haga daño, ¿o qué? No. ¡Mierda! Hostia puta, tío. Me ha congelado. ¡Venga ya! Eh, muere. ¡Vamón! Dirty. ¡Dijita, tonto! ¿Vale? Que rombo el escudo. Ven aquí. Mierda, de la motosirro. ¿Dónde está? Ahí. Aquí un pelo de ese. ¡No! ¡Uf! Madre mía, tiene un montón de rango de este arma. Mola un huevo. ¡Ototototototototá! ¿Vale? ¿Alguien más? Parece que no. Pues nada. Así no llego, ¿no? No. ¡Vida! Vale, no tengo más puntos, ¿no? ¡Yuhu! Vale. Y esta. Con party heart aquí. Venga ahí. ¡Revienta! ¡Uf! Una llave de bronce. De cobre, perdón. No es lo mismo el cobre que el bronce. Bueno, mini... Mini cosa. Vamos a ello. Evento. Evento. Vale. Desplazamiento sencillo. Ah, es tipo carrera. Tiene pinta de que la manera... Uy, 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 uy. Me he pensado que me caí, ¿eh? Vale. Y aquí... Ah, vale. Joder, estoy pegado, tío. Vale, no. Llego a ese 1. Ahora sí. Perfecto. Bien. Da tiempo de sobras. Pero de sobras, de sobras. Eso va 22 segundos. Bah. Bien. Fragmento. Cuando tenga dos más... Sin contar este... Aumentaré... La vida máxima. Perfecto. Uy, uy, uy. Casi entro. No quiero entrar. Copón. Vale. Ven aquí. Venga. Bateador. Vale. Si no, así no va la cosa, ¿eh? Eh. ¿No llevo? No. Parece que no. Vale. Tengo que... Por ahí. Sí, pero ahí hay otro... Bueno, no sé. Si tú lo dices... Joder, cómo brilla. Una bruja usando un spray. Si no es la primera vez que lo vías, tío. Es más práctico meterlos en latas para usarlos más tarde. Lo hacen con el queso. Joder. ¿Dónde se ha aprendido a hacerlo? Mira cómo liga el cabrón. Me enseñó lo básico sobre demonología y ocultismo. Creyó que tenía un talento natural. Dijo que me ayudaría a centrarme en algo positivo en lugar de... Escotazo, ¿eh? ¿Pero educar de qué? La verdad es que es guapa la tía. Está muy bien hecha la cara. Unos ojazos. Vale. O sea que yo tengo que luchar contra la poli o cómo va la cosa. Vale. Wow. ¡Anda! Hechizo... O sea que os he preparado ese hechizo. Interesante. ¡Interesting! ¡Mola el salto este, tío! Es la polla. No, no llego. Desde aquí. ¡Ay! Me he equivocado. ¡Epa! Vale. Vale. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Nada? Ah, vale. Joder, macho. Sí, ya lo sé. No hace falta que me lo vuelvas a decir. Una cosa que me jode mucho de los juegos de hoy en día. Bueno, de hoy en día. Desde hace bastante ya. Es que te lo tengan que explicar todo, tío. O sea, parece que... Los desarrolladores de los juegos crean que la gente es tonta, tío. En serio, es que lo parece de verdad. Te explican hasta cómo hay que andar, tío. O sea, en los juegos antes nadie te explicaba nada y la gente jugaba y se los pasaba, tío. Pero bueno. ¡Eh! ¡Bájate! Venga, ven aquí. Me encanta. ¡No! ¡Joder, macho! Dios. Esto, ¿eh? ¡Oto, to, to, to! Bien, 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 bien. Sí. Sí. ¡No! ¡Hijo de... ¡Uy, va! Le doy sin querer al bar. ¡Vá, sale! ¡Venga ahí! ¡Sí! Perfecto. Y se desmonta. Sí, señor. Ya podemos irnos. Pues vámonos. ¡Joder! Cuesta, ¿eh? No hace tiempo de... ¡Uy, Dios! ¡Oh, no, no! ¡Corre, Dante! ¡Madre mía! ¡Qué locurote! Estamos yendo por los tejados, ¿eh? ¡Cállate, Pedrín! Te diría mi madre. ¡Uf! Nada. ¡Dante! Sí, ese soy yo. ¡Wow! ¡Hostias! ¿Qué está pasando? Ah, vale, que caigo. ¡Stop! Vale. ¡Oh! He caído en una iglesia. Interesante. Vale. ¡No! ¡No! ¡Niños malos! ¡Hijo de puta! Quiero cargarme a los de arriba primero porque son más incordia. ¡Eh! Ni se te ocurra. ¡Woohoo! Vale. ¿Cómo lo estáis? ¡No! ¡Ush! Hay uno de motosierra por detrás también, tío. No me jodas. ¡No! Hago tiempo de esquivarlo. Ahí, a top pro, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! Es una putada que solo se los pueda matar con un arma a estos. ¡Joder! Esta vez me lo he esquivado, tío. Porque, no sé. No, no puedes variar los combos y eso. Arriba... Hasta que no te compres más. Ven aquí. ¡No! ¡Mierda! ¡Me los como, me los como! Me han enganchado, tío. ¡Joder! Es que... Estos... Lootean bastante, ¿eh? Los destripadores. Estos. Han visto pelis de... Estos de la matanza de Texas y se han flipado. ¡Venga! ¡Madre mía, tío! Ven aquí. ¡No! ¿Qué pasa, chaval? A cascarla. ¡Bruno! Parece que no. ¡Wow! ¿Y este? Un poco de mal rollo, ¿eh? Las caras, así como de bebé. ¡Jeje! Ya sabéis a dónde hay que darle, ¿no? En la columna. ¿Vale? Ahí está. Está clarísimo. ¡Uf, Dios! ¡Hola! ¡Wow! No le he pillado bien a esta vez, ¿eh? ¡Sí! Unas duras la caída. ¡Perfecto! Vete, cara a pluma. No logro. No logro. Venga, pues vamos allá. Es la voz de la Penny. No había dado cuenta. La Penny de... Se llama... Y con Zebri. Joder, cada vez se alejan más, tío. ¡Hostia puta! Al final no llegaré. ¡Yuhu! Bueno, ¿qué? ¡Dios! Perfecto. No es mal, tío. Bueno, bueno, bueno. Creo que es la voz de la Penny o parecida. Igual no, ¿eh? Me lo parece. Por fin he podido salir. En paz. Jejeje. Amen. Oh. Es putuleante. Se va a cargar toda la ciudad, tío. La policía ha sacado a la luz... Hostia, casco de este pavo. ¡Seinta Quíres! ¡Joder! Ha matado niños, ¿eh? Cuidado. ¡Qué cabrones! ¿Y qué contrataría a este tío para que...? Pues eso. ¡Es peo de cojones! ¡Jujujujuj! ¡Aquí Bob Barbas! ¡Haciendo el trabajo de Dios! Pues no tiene barba. ¡Qué malo! Haciendo el trabajo de Dios. Pero, pero, pero... ¿Esto qué es, tío? ¡Puta locura! ¡Bien! ¿Qué tal? S, 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 C. Actuación final S. Bueno, hay tres puntos de mejora. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós, freaks! ¡Gracias!